¿Y cuántos años ya llevo ahí en esto? 45 años. ¿Y te pensáis retirar en algún minuto? Cuando jubile. ¿Cuándo jubile? Un poco mostrar cómo se vive con el mar al lado. Y para eso yo quise vivir también la experiencia de estar en ese entorno. Es un viaje por distintas caletas de Chile desde Coquimbo hasta el Maule. Un recorrido donde Loreto Aravena conoce las historias de su gente, contada en primera persona junto a los protagonistas. Díganme cómo, hay que hacerlo más fuerte. Está bien ahí, délelo más, délelo. Se nota que te la da los platos en la casa. Si los pescadores iban a alta mar, allá iba yo. Si había que limpiar el pescado, allá lo limpiaba. Si había que meterse al mar en bodi, en una tabla de bodi, lo hacía, buceando. Esta es la caleta Pichicuy. Bienvenidas y bienvenidos a Somos Caleta. El programa se estrena este sábado 8 de enero a las 5 y cuarto de la tarde con las historias de la caleta Pichicuy en La Ligua. Tengo cuatro botes a cargo para trabajarlo en diferentes pescas. Ah, qué seca. Ah, pero tú de ir la más bacana. Soy la que tiene más sangre. Y de verdad que son así lo más aperrás que hay. Yo hablaba con todas las pescadoras artesanales y no podía creer como la garra que tienen. Y también me encontré, por ejemplo, con muchas recolectoras de algas que también hacen esa pega que es súper, súper sacrificada. Una invitación a toda la familia a reunirse cada sábado por la tarde para conocer las historias y el trabajo de quienes viven junto al mar por el 13. Esto es Somos Caleta. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra aventura. ¡Gracias!